Científicos de la UNAM concuerdan que la llegada excesiva de sargazo al Caribe es un fenómeno que se está estudiando, por lo que el gobierno de Carlos Joaquín continúa realizando diversas estrategias para su atención. El pasado viernes 24 se colocó en Playa del Carmen la barrera contenedora de sargazo que demostró dos modelos de prueba para la zona, explicó el titular de SEMA, Alfredo Arellano. Se instaló una barrera principal paralela a la costa con una malla retenedora de sargazo y dos secundarias perpendiculares a la costa, como apoyo a la colocación de la primera con la finalidad de observar su operación y desempeño. El arribo de sargazo el día de hoy permitió observar su funcionamiento. El arribo de la mancha del sargazo se está atendiendo y está en proceso la limpieza de las playas afectadas para el disfrute de los turistas y la población local. Vale la pena recordar que el proceso contiende una estrategia de tres fases que serán implementadas a lo largo de los siguientes meses para que los resultados finales sean los óptimos. Actualmente se tiene una recolección de 140 mil metros cúbicos de sargazo en los siete municipios de Quintana Roo.